Tengo la misma relación de principio de temporada con todos los jugadores de la platilla, la misma. No ha cambiado nada. Bueno, quizás ya nos conocemos un poco más todos y mantengo la misma relación del inicio de temporada, creo que mejorada, por el hecho de estar más meses y en ese sentido no hay variación. De la misma manera que no trato a mis hijos del mismo modo, no trato a todos mis jugadores del mismo modo. No es imposible y además creo que sería un error. Lo que sí es cierto es que hay una serie de normas comunes que son importantísimas para todos y que se deben respetar y que lo más importante es el grupo por encima de cualquier individualidad. Ese es uno de los principios a los que creo. Ahora es evidente que no se trata, y no trato a los jugadores del mismo modo, como no trato a mis hijos de la misma manera. Bueno, en Londres faltaron al entrenamiento Rafa por un problema de gastritis, exacto, y León Messi por un problema de gastritis. Así se ha comunicado y esa es la realidad. Creo que yo lo he explicado tantas veces que no lo voy a explicar más. Es el mejor jugador del mundo, lo he dicho por activa o por pasiva. El mejor jugador de nuestra plantilla, si es el mejor jugador del mundo, el mejor jugador de nuestra plantilla. Pero voy a repetirme ya tantas veces, creo que ya no tiene mucho sentido. Creo que hay tantísimas informaciones alrededor del Barça, evidentemente todas negativas en estos momentos. No preciando que sean positivas, pero son todas tan negativas y hay tanta diversidad a la hora de opinar, por lo que me comentan, ni confirmo ni desmiento ninguna de ellas. Nosotros hacemos nuestro trabajo de la mejor manera posible, evidentemente nos gustaría tener un clima más positivo fuera.